¡Feliz Año Ricky! ¡Feliz Año Ricky! ¡Hola! ¡Feliz Año Ricky! Bueno hoy si ya estamos listos para la ruta, nos vamos al amanecer al volcán de Ilamatepec Esperamos que nos vaya bonito, que nos vaya bonito. Pura vida. ¡Pura vida! Voy al cafecito para iniciar lo que es la ruta, ya estamos aquí todos. ¿Qué tal? ¿Ya listo para subir el volcán? Sí, la acampada va. La acampada que va. El aro no pierde tiempo con las papis. ¡Feliz Año! Bueno, nos vamos en ruta, así es que a ver el amanecer del volcán de Santa Ana. ¡Feliz Año! Feliz Año Feliz Año Feliz Feliz Año ¡Suscríbete al canal! 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 Buena ruta la que hemos agarrado, lo que fue en el desvío de Opico, esa nueva ruta, la nueva calle que viene a salir a lo que es cerca de Armenia, ahorita ya nos encontramos en lo que es en el desvío hacia el Cerro Verde, estamos a las 5 y media de la tarde, como está la ruta? Estamos bien, así es que vamos a seguir tomando fotos, videos, así que espero que les guste ¡Emocionado allá! Mi primera vez Ricky Con frío Estamos instalándonos, estamos en Casa Cristal Acampar un poco aquí entre amigos, familia Jajaja, aquel me está quitando Pero ahí estamos Así que estamos con todos los Ricky's El Chino El Chino THUS Sí ¡Vaya! ¡Suguendo el video! 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 Bueno, es mi tercera vez para ir a ver el amanecer al volcán de Ilamatepec ¡Aquí allá vamos a un cuervo! ¡Ya vamos todos aquí! ¡Todo lenteriado! ¡Vamos, porque no hemos podido dormir nada! ¡Jajaja! Así es que ojalá que todos lo logremos podamos ver ese amanecer todos ¡Oh! 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 Son las cinco y media de la mañana hemos llegado al volcán ahorita aquí Chalo me la duerme hemos llegado muy temprano pero mejor porque así nos relajamos aquí ¡Canico! ¡Nos estamos esperando al amanecer! ¡Ya los compañeros! ¡Ya los compañeros! ¡Ahí podemos ver ahorita! ¡Estamos descansando! Gracias por ver el video. 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 Gracias.